¡Oh! ¡Todo check in un novio de FIFA 23! Yo, dentro de pantalla, vengo a traeros cómo conseguir más de 6.000 puntos de experiencia gratis para el nuevo pase de temporada loquísimo, aparte de cosas sobre el nuevo evento de los futis, cómo conseguir el Lewandowski 1-2-1 gratis, así que vengo a traeros todo eso y más, además de todo el contenido que salga hoy. Así que bueno, antes de empezar, obviamente os voy a explicaros, ¿vale? Llevo dos días en subir vídeos, bueno, ayer lo subí en shorts, voy a explicaros todo, ¿vale? Ya os avisé con anterioridad, pero bueno, el martes, hoy estamos el jueves, el martes, antes de ayer, estuve viajando, ¿vale? Y bueno, no podía poder más grabar TikToks en un aeropuerto. Bueno, podía haberlo hecho, pero delante de cierta persona estaba feo. Ayer, ¿vale? Bueno, ahora mismo estoy ya donde estoy viajando, estoy de vacaciones, ¿vale? Entonces, pues hay días que, bueno, yo voy a intentar grabarlo todos los días que pueda, pero obviamente habrá días que no pueda, porque esté haciendo algo, alguna actividad o yo qué sé, y no pueda traerlo, ¿vale? Entonces, ayer fue el primer día que estaba aquí y no pude hacerlo, ¿vale? Llegué tarde y pues pude hacer rápido con el móvil los TikToks y shorts, entonces eso es lo que os subí de contenido, ¿vale? Entonces, deciros, puede que algún día más, voy a intentar traer todos los días vídeos, ¿vale? Como ahora mismo, hoy sí los voy a traer. Voy a intentar traer todos los días que pueda, pero el día que no pueda traerlo, estar atentos en el contenido en shorts, ¿vale? Seguiré subiendo los vídeos aquí a YouTube, pero por la parte de shorts, ¿por qué? Porque eso lo puedo hacer en un momento con el móvil, hago un par de TikToks y luego lo subo en shorts, ¿vale? Eso puedo hacerlo con el móvil, esté donde esté, no tengo problema, estoy en, yo qué sé, en la calle, yo qué sé, puedo hacerlo, ¿vale? No hay problema, pero vídeos como estos, que realmente es el contenido de mi canal y lo que me gusta hacer, pues puede que no lo pueda hacer todos los días porque no esté, ¿vale? Hoy puedo perfectamente y mañana voy a intentar hacerlo al máximo, porque mañana sale el evento de los footies, es un día importante, entonces quiero obviamente poder traeros el contenido, ¿vale? Así que lo dicho, si, bueno, yo voy a intentar todos los días traeros el contenido, pero si algún día entráis al canal, son las 7 y media y no he subido nada, entrad a shorts, que por ahí tendréis el contenido seguro, ¿vale? Lo iré subiendo por ahí. Así que bueno, dicho esto, porque hay mucha gente que me estaba preguntando, ¿vale? Se lo vería contenido a diario, por supuesto, y lo dicho, si no está en los vídeos, está en shorts y lo intentaré traer todo, ¿vale? Así que bueno, como sabéis, y ya os expliqué ayer por shorts, mañana empieza el evento de los footies, probablemente uno de los últimos eventos de FIFA, el mejor evento de FIFA probablemente, con cartas machetadas, SBCs guapísimos, objetivos, de todo, ¿vale? Pues bueno, mañana empiezan los footies y hoy, pues bueno, tenemos el nuevo pase de temporada, que eso ya lo traeré en un vídeo aparte, y tenemos mucha experiencia para conseguir gratis hoy, ¿vale? Así que voy a explicaros cómo conseguir la experiencia de hoy totalmente gratis. Lo primero, obviamente, entrar a objetivos, que es donde está la experiencia. Aquí tenemos el nuevo pase de temporada, ¿vale? Lo enseñaré en el siguiente vídeo, lo más importante, por supuesto, Vinicius footie gratuito, ¿vale? Totalmente gratis, se puede conseguir este Vinicius gratis. 98 de media, 99 de ritmo, 99 de regate, 94 de tiro, 94 de pase. La carta de Vinicius es una locura, ¿vale? Es un Vinicius buenísimo, obviamente tenemos que llegar al nivel, a último nivel, y todos queremos conseguir este Vinicius, que aparte tiene 5 de skills y 5 de pierna mala, probablemente la mejor carta del juego ahora mismo, así que una carta brutal de Vinicius, que por supuesto todos queremos conseguir, así que importante que hagamos todo para llegar al nivel 40 del pase y conseguir a este Vinicius, y en este vídeo pues ya voy a enseñaros cómo conseguir los primeros 6.000 puntos de experiencia para llegar a hacer a Vinicius, ¿vale? Aparte también un montón de sobrecitos gratis que se pueden conseguir, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por un par de sobres gratis. Como os he enseñado en el pase de temporada, en el nivel 40 tenemos a Vinicius, pero hay nivel 41, en el nivel 41 nos dan una equipación, se llama equipación vintage en español, no sé bien cómo se llamará en otros idiomas, porque sí que es verdad que en Latinoamérica muchas veces saca los objetivos con nombres distintos y tal, pero bueno, en español se llama equipación vintage, no sé, repito, cómo se llamarán en otros idiomas, pero bueno, la equipación del nivel 41 la conseguimos, como digo, al nivel 41, equipación de Dala equipada, pone por aquí, bueno, pues también se llama así. Se consigue, pues después de Vinicius, lo último en el pase de temporada, una vez tengamos la equipación, que obviamente todavía no se puede conseguir, porque no podemos conseguir todavía 41.000 puntos de experiencia, pero una vez la tengamos, agraemos unos objetivos con los que tendremos un 10 más 85 al acabarlo y dentro un montón de sobres, ¿vale? Básicamente hay que equiparse esa equipación, ¿vale? Ponerse la equipación para jugar con ella y teniendo la equipación puesta hay que marcar al menos dos goles en un partido, si hacemos eso, nos dan un doble más 83, luego marcar al menos dos goles en dos partidos, teniendo la equipación, tendremos otro doble más 83, marcar al menos dos goles en tres partidos, tendremos un doble más 84, marcar al menos dos goles en cuatro partidos, tendremos un doble más 84, marcar al menos dos goles en cinco partidos, un triple más 84, al menos dos goles en seis partidos, un triple más 84, al menos dos goles en siete partidos, un 5 más 84, 2 goles en 8 partidos, un 7 más 84 2 goles en 9 partidos, un 5 más 85 2 goles en 10 partidos, otro 5 más 85 y al acabar todo, pues el 10 más 85 en total, un sobre de 20 más 85, ¿vale? Así que bueno, básicamente es llegar a nivel 41 equiparse de equipación y jugar partidos ganar 10 partidos y ya estaría tendríamos un montón de sobres, ¿vale? Así que bueno, ayer también salió esto Valindo lo traje, bonificación de FUT Champions podéis verlo vosotros, pero bueno, básicamente como siempre es ganar hasta 5 partidos de FUT Champions, aquí ya tendríamos 4 sobres y luego hacer una plantilla con 6 jugadores de la Premier y ganar 4 partidos 5 más 85, plantilla con jugadores de la Eredivice, ganar 4 partidos, otro 5 más 85 y si lo haces todo, otro 10 más 85, ¿vale? Eso es lo que salió ayer, este grupo, este sí que ha salido hoy el de nivel 41, ¿vale? Así que bueno vamos a ver cómo conseguir la experiencia, ¿vale? Pues bueno, ahora mismo si entras objetivos, lo han borrado todo de la temporada solo queda esto, objetivos diarios, objetivos semanales y semana 1 de FUTIS lo primero, objetivos diarios, pues bueno como siempre, básicamente nos dan 100 puntos de experiencia al acabarlos y dentro tenemos otros 50 y 50, total 200 puntos jugar un partido y marcar 3 goles, ¿vale? simplemente eso, cada día se actualiza este grupo de objetivos, así que cada día podéis conseguir 200 puntos de experiencia luego, objetivos semanales son objetivos que se van a actualizar semanalmente ¿vale? Al acabar el grupo te dan 600 de experiencia y por aquí tendremos que hacer poner 2 jugadores a la venta y comprar 2 jugadores, como siempre hago yo, que ya me habéis visto más de una vez, compro en compra ya 2 jugadores de bronce y los pongo automáticamente a la venta, los compro y los vendo, haces eso y tienes los 2 objetivos completados, en cada objetivo te van a dar 250 de experiencia y 100 monedas, así que yo ya he conseguido 500 de experiencia y 200 monedas, bueno, luego tendríamos que jugar 3 partidos en cualquier modo de FUT, ¿vale? Squabattles, Rivals, FUT Champions, amistosos lo que sea, jugar 3 partidos te dan otros 250 puntos, jugar 8 partidos otros 250 puntos, ¿vale? Luego, ganar 5 partidos de Squabattles, Rivals, FUT Champions, esto ya es ganar, serían otros 250 puntos asistir en 6 goles otros 250 puntos, después tendríamos marcar 12 goles, otros 250 puntos y ganar 3 estrellas en el modo de momentos, ese modo ya lo he enseñado más de una vez, es el modo de las estrellitas moradas tenéis que hacer desafíos que duran un minuto pues hacéis 3 y tendréis las 3 estrellas, otros 250, ¿vale? Aquí tendríamos 500, 1000 1500, 2000 puntos más los 600 de fuera, no, 2600 puntos son los objetivos semanales y como veis, cada 6 días y 13 horas o sea, cada 7 días se actualizan así que cada 7 días podemos conseguir esos 2600 puntos sin problema, ¿vale? Y luego tenemos semana 1 de FUT, este no es un objetivo que se vaya a ir actualizando simplemente este es el de la semana 1 la semana que viene saldrá semana 2 de FUT y así, ¿vale? Al acabar el grupo nos dan 900 puntos de experiencia y dentro tenemos, lo primero completar el SBC de encuentros clave históricos ¿vale? Si nos vamos a los SBCs en la sección de directo ya lo tenemos las marquesinas, ¿vale? Que salen pues cada jueves pues bueno, ya tenemos ese SBC por aquí disponible ¿vale? Encuentros clave históricos aquí está, encuentros clave históricos nos damos sobre 50.000 monedas además y como siempre, pues hacer este SBC Frankfurt vs Leverkusen Turín vs Juve, Aston Villa vs Chelsea Real Madrid y Barcelona hacen los 4 SBCs que son facilísimos como cada semana y te dan el sobre de 50.000 monedas aparte de los 4 sobres y con esto ya vamos a conseguir el primero de los objetivos de semana 1 de FUT después, el 23 de julio pues eso si no me equivoco es el domingo tendremos un SBC nuevo que se llame Ligas Mixtas, lo haces una vez y te dan 300 puntos, Ligas Mixtas Premium también el domingo lo haces una vez, 300 puntos después tendremos el lunes, Player Pick más 80, lo haces una vez 300 puntos, después si juegas 6 partidos en cualquier modo de FUT te dan a Lewandowski One to Watch gratis, 94 y media y ahora si ganas 8 partidos teniendo a Lewandowski en el once inicial 300 puntos y si marcas 10 goles perdón, en 10 partidos distintos con Lewandowski en tu once inicial pues 300 puntos, ¿vale? pues así serían todos los puntos que podemos conseguir así que gente, ponedme en los comentarios si lo vais a hacer o no dejad vuestros super y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós